El presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, Leonardo Brito, anunció hoy que el colectivo que representa suspenderá a partir de mañana 26 en todas las regiones del país los servicios, al menos a 15 administradoras de riesgos de salud o ARS que no se sumaron al diálogo propuesto por este gremio para mejorar la calidad de los servicios. Las otras 15 ARS no parecen estar interesadas en que los cirujanos generales atiendan a sus apelianos y por lo tanto estamos enviando un comunicado a nuestra membresía con instrucciones para sostener inicialmente por una semana en todas las regiones del país y a partir de mañana los servicios a todas las administradoras de riesgos de salud con las que no tenemos diálogo abierto. Se efectúan de esta medida humanos seguros, la comunitaria y la humanidad. El Comité de Honorarios y Taristas del Colegio Dominicano de Cirujano se declara en sesión permanente para evaluar las respuestas de las aplicadoras de riesgos de salud y ponderar las iniciativas a desarrollar para lograr que nuestros reclamos sean atendidos.